Pepe, bueno yo estoy sorprendidísimo porque estoy totalmente de acuerdo con Antonio y es más, subatómico no, pero a nivel subcelular la mitosis es una clara evidencia de rivalidad, es decir, una célula es una y es ella sola y de pronto se odia a sí mismo y dice pues me voy a casa de mi madre y hay dos células al momento, pero así, entonces yo creo que realmente está ahí. Ahora, a nivel humano, como diría Cansado, yo creo que las rivalidades surgen en la primera erección. 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 O sea, están dos homínidos, por supuesto neolítico. Erectus. Todavía no, es como surge el homo erectus. Claro. Están dos tomando algo tranquilamente, ponte uno, se empalma y dice otro, ¿qué? Y entonces ya dice... Cuidado, ¿eh? Ya está, ahí está, justo en ese momento. O sea que la rivalidad es masculina y la mujer no tiene nada que ver. Bueno, eso ya lo hablamos más adelante. A ver, está por ahí. Yo creo que está por ahí. Soluciona. Pero yo lo que he leído es que... Yo por mí creo que está más que respondida, quiero decirte, es más, sobraba hasta un minuto a cada uno, o sea, para... Eso que te ha llevado de gratis. Perdona, que estoy rivalizando, ¿eh? Ah, vale, que estoy rivalizando. Que me he traído ladrongas. Vamos con la siguiente pregunta, Dani, empezamos por ti. ¿Sois envidiosos? ¿Sois personas envidiosas? ¿Qué es lo que más podréis envidiar en el mundo? Yo la verdad que no soy envidioso. Lo que pasa es que me jode que la gente tenga cosas. Es como, está mal visto y luego que la envidia es una cosa como, hay voces que se alzan que dicen, no, la envidia, la envidia es un pecado capital, es malo. Vamos a ver. La envidia dicen que es el deporte nacional y el deporte es bueno, quiero decir. Bueno, somos campeones del mundo. Esa es a lo que voy, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que no hay una federación, no hay una selección nacional. No hay ángel Villar de la envidia. Exacto, exacto. Pero que esto debería estar, si hubiera una federación de la envidia y estuviera regulado el tema, pues estaría mejor visto y los chavales en vez de llevar en las carpetas forradas con fotos de futbolistas, llevarían fotos de grandes figuras de la envidia, como pueden ser Salieri o Judas o el perro del hortelano, ¿por qué no? Y no sé cuál era la otra pregunta, que sí. Es un concepto. Pepe, ¿tú eres envidioso? Sí. ¿Y qué es lo que más envidias? Lo que más envidio es a Punset. Porque se levanta y dice, quiero anunciar pan de molde. Y le montan una campaña. Y ya está. Yo quiero ser Punset cuando sea todavía más mayor. Antonio. A mí es que lo que me pasa es que cuando empiezo a notar la semilla del sentimiento de la envidia, me invade un sentimiento mucho más poderoso y más grande y la envidia no la llego a sentir, que es desearle el mal al otro. O sea, es que yo lo... Eso es el objetismo, ya. No sé, es el revanchismo. O sea, si de repente en cuanto empiezo a notar que envidio algo digo, ojalá te mates. No llego a notarla. Es verdad. Es un sentimiento muy cristiano de, bueno, ya le llegará su hora. Sí, paciencia. La paciencia es la mejor virtud. Y envidiarse en vida es una cosa, porque yo nací con un cromosoma duplicado que lo que me hace es ser hiperlaxo. Mirar este dedo, que lo puedo... O sea, entonces envidio a la gente que tiene los cartílagos sin desgastar. Eso lo puedes hacer con más partes del cuerpo. Sí, pero la única que de verdad da asco es esta. Pero eres superlaxo. Hiperlaxo. Ah, hiperlaxo. Y eso me enteré por un programa de Punset. Y busqué y tenía el cromosoma duplicado. Hiperlaxo suena un poquito también superhéroe. ¿Sabes? Un problema de aquí está hiperlaxo. Javi, ¿tú qué envidias? A hiperlaxo seguro. Yo es que solo sé hacer acento gallego. Yo soy hipolaxo. Yo no puedo... A mí lo que me gustaría, lo que envidio es... Lo que envidio es la gente que tiene las cosas grandes. Las cosas de la cara grandes, los ojos grandes. A mí me gusta tener la cara abarrotada de... O sea, todo grande, ¿no? O sea, ojos, ojos grandes, la nariz grande. O sea, que no hubiera hueco, ¿no? Que hubiera... Una boca grande, los labios ahí grandes, las orejas grandes. O sea, todo, todo grande, todo grande. Con pelo, eso sí. O sea, que te encanta Karl Malden. Vamos a ver, Karl Malden para mí es un héroe. Esa nariz... Yo estoy ya a punto de ir a ello. A mí me gustaría, como envidio, la grandiosidad en los rostros. Por ejemplo, la Genera Jolie me parece que tiene los labios finos, fíjate. ¿Y la boca? Pues la boca bien. La boca bien. A mí una expresión que me encanta por falsa, que es envidia sana. Bueno, vamos a ver si realmente tenéis conocimiento de la rivalidad. Vamos a hacer el pequeño test, ese picadito que nos gusta tanto. Empezamos por ti, Antonio. ¿Mariano Rajoy o Flippy? Depende de quién te hace más reír. Pues a mí me gusta Merkel y además me cae muy bien. Y como tiene mucho que ver con Mariano Rajoy, si puedo meterla ahí entre medias, como un puente entre Rajoy y Flippy. Un morfing ahí, la cacica de Flippy y el cuerpo, la barba de Rajoy. No, y ese saber estar de... Porque Merkel siempre tiene las manos aquí como una señora que parece que no va a hacer nada y luego lo ha hecho todo. Es que lleva aquí como las ranas, llevan todo esto aquí como una especie de telilla, no las puede separar los brazos, ¿sabes? Pero perdona, Antonio, ¿tú te acuerdas ese...? ¿Has visto ese vídeo que le caen varias jarras de cerveza por la espalda a Merkel? No lo he visto. ¿Está en YouTube? Sí. Un camarero torpe, le cayeron varias cervezas y la reacción de Merkel es erotizante. ¿Que se frota o...? No, es como... Perro. Javi, ¿encima o debajo? Eh... Joder, es que... Voy a decir, es que debajo tiene un peligro porque luego... Encima, venga. Que la juegas, a lo loco. Qué loco que es. Pepe, ¿rubias o morenas? Calvas también. ¿Es nadie hay algo en lo que tú tengas rival? Eh... Porque todas las respuestas empiezan por... Eh... En la vida, yo creo. En las respuestas rápidas. En las respuestas rápidas, sí. Antonio, ¿te dieron alguna medalla en el colegio? Sí, me dieron una medalla por... Pero no me valen esas medallas que hacían una tirada de 10.000, ¿sabes? Y la repartían a discreción, ahí, a madres y a padres. Solo había tres, llegué el último, pero al salir se me bajó el bañador porque era una carrera de acrol y que yo estaba muy gordito y se me vio desnudo y la mujer cogió una medalla, como fue tan patético, y me dio una medalla. Al mejor pene. Encima. Claro. Y ahí es cuando vi que dije, joder, la humillación... De ganar. No, y la humillación trae recompensas. Claro, y una mujer mayor que te pone una medalla, ya desnudito de primeras. Espero que me hagas una pregunta que me interese, porque si no voy a contestar, la de Antonio, ¿eh? Vale. ¿Te has peleado por una prenda de ropa en las rebajas con una señora? Ahí me dio una medalla. Cuando estaba en cuarto de bachiller elemental, porque ahora yo estudié bachiller elemental y bachiller superior, por 13 años, y atención, saqué matrícula de honor. Se me cae la baba. No aportaba nada ese dato, pero bueno. Pepe, ¿te pegaste a la salida del cole? A mí no me dieron una medalla, me dieron un trofeo pequeñito. Un trofeo en un torneo de ajedrez. El tema del picadito del test y eso, yo es que no sé en qué idioma hablo. Era, me quedé el cuarto, y había medalla para los tres primeros. Para el cuarto me dieron un trofeo con un caballo de ajedrez y un espejo, que los tres primeros me odiaron. Por eso yo era una medalla de mi mierda. No viene a cuento. A mí, no, pues aquí vienen a soltar sus mierdas. Pero yo estoy contestando rápido. Claro, pero estos vienen aquí a sacarse su catarsis. No le sacas caso, tú a lo tuyo. A mí, 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 a mí. A mí, 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 a mí. La vas a responder rápido. A ver. ¿Te has medido el pene con los amigos? No me jodas, ¿por qué me toca a mí esta pregunta? Pues a mí me dieron una medalla también en el tercero. De locura. Los amigos, ¿no? Gracias. Gracias.